¡Suscríbete al canal! Estamos pasando en limpio, sales limpio, la 45 Hay que cambiar lo que nos toca, la idea no es loca La chance es poca, lleva la buena mierda a tu boca La dicta suelta el ritmo que disloca Y las frases que provocan ánimo pa'l que equivoca Y entre tantos caminos ya no puedo detenerme Intento que el paso no sea pa' atrás sino el siguiente Anota, lo metro no quite ninguna cota Que quede marcajito, que este piño no se agota Yo no sé lo que vendrá pero lo espero escribiendo acá No puedo atender lo que quita mi calma Se encienden las alarmas, si malas hablas andan La for y fa con esa clase de gileno ablanda Desde my cool la banda, de la salsa y la samba O de la cueca ese ay caramba Pero no de la mala leche porque es puro un danga No critiques mi chamba si de visita tu anda Antes que me vaya, antes que me vaya Rebobino la parte buena como el cassette, son recuerdos que me hacen vivir Si me tengo que ir Que la muerte me pille rapeando y vea que haciendo lo que amo soy feliz Sigo con la cara marcada, con la mirada perdida y con la mano encallada La sonrisa retorcía y con la frente sudada Cabezazo en la nariz, sangre y calle ganada ¿Quién quiere más? De mi déjate las rimas, todo lo demás lo esquivas Si no te arruinas, cargarás por siempre con todo eso que vivas Si, hagas lo que hagas o digas lo que digas Besos pa' mi bandida, de esos que me bendigan Este necio, este busca vida, vuelvo a su esquina Voy a hacer la historia, memoria que otros escriban Puedo sentir lujuria y victoria y en la tarima Si, nada se olvida, mi gente leal Trabajo sucio y salir limpio normal Ellos no quieren verme bien pero, lo veo mal Y si me ven van a voltear, no lo van a aguantar Un tema nuevo es sinónimo de crecer Cuando no pueda verlos, podré oler La resiliencia por cansancio, hizo temblar el brazo Pero gracias a eso, confirme quién es quién Y no es de recién, que ponen el pie fuerte La competencia dividió a los valientes Y ahora de adulto, se siente diferente Porque se distingue entre ser persona o ser gente Ay, 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 tengo un dilema Que quema a cualquiera Si unirme al sistema o seguir con la escuela De mi vida rapera Ay, 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 tengo una idea Para el dilema Hago todo sin esperar nada Cambio, respeto mi trabajo porque amo lo que hago Antes que me vaya Antes que me vaya Rebobino la parte buena como el cassette Son recuerdos que me hacen vivir Si me tengo que ir Que la muerte me pille rapiendo Y vea que haciendo lo que amo soy feliz Y vaya Que sirvió haber caído dos hijos en el cemento Quizá yo no me caí, al menos eso entiendo Quizá fueron zancadillas que forjaron mi crecimiento Y claro que sufrí, claro que lloré Al ver desilusiones que son parte de este proceso Que a veces duele la sien Gracias a los que no tuvieron fe en mi miedo Y al cien por cien Teniendo en cuenta Que me la vivo Hold Day mi sensei fue la verdad Y por toda esa música Que un día fue locura Somos cultura Hasta el último día Voliendo y resistiendo Cuando importan mal los números Seguimos depurando el lápiz Con textos y textos diferentes Seguimos presente 45 por siempre Antes que me vaya Antes que me vaya Rebobino la parte buena como el cassette Son recuerdos que me hacen vivir Si me tengo que ir Que la muerte me pille rapiendo Y vea que haciendo lo que amo soy feliz Con textos y textos diferentes Con textos y textos diferentes Con textos y textos diferentes Con 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 textos diferentes ¡Gracias!